Amantes del fútbol, sean bienvenidos a Objetivo Gol. Hoy, en esta oportunidad, en este episodio, tendremos cuatro informaciones, sí señor, como siempre, de gran impacto. En primer lugar, sabremos el alivio de Pedri. ¿Saben por qué? Ya lo sabremos en los detalles. La otra nota tiene que ver con el enésimo golpe al Barça. Se confirma una nueva lesión. En los detalles conoceremos quién es el lesionado. También la monumental rajada de Stoikov a Dembélé. Conozcan qué le dijo, sí señor. Y además, Jordi Alba y su autocrítica. Conozca también todo el contenido de la autocrítica de Jordi. Por supuesto, aquí en Objetivo Gol, recuerde darnos un like y dejar su comentario debajo de este video. Y como informamos al inicio, tenemos la información acerca de el alivio de Pedri. Claro que sí. Podría haber esquivado la enfermería tras salir tocado de San Mames. Por supuesto, los detalles a continuación. El FC Barcelona parece haber esquivado una mala noticia. Pedri González, como lo hizo Ansu Fati, encendió las alarmas en San Mames después de haber pedido el cambio durante el tiempo extra. El centrocampista, acusado por la exigencia física del duelo, terminó muy cansado y fatigado. La buena noticia es que no se espera que su cambio se debiera a una lesión. De hecho, Xavi Hernández lo ha confirmado en declaraciones posteriores al partido. Pedri no parece que tenga algo importante. Esperemos a Ansu que estaba afectado. Fue sin embargo, un gran golpe para los azulgrana, puesto que Pedri estaba siendo uno de los jugadores más importantes en el encuentro. Demostrando que siempre está para el equipo y que, pese a su juventud, puede ser un jugador diferencial. Pedri fue titular por primera vez después que se lesionara a finales de septiembre contra el Benfica y el esfuerzo físico y cansancio terminó pasándole factura al jugador. El centrocampista se vio obligado a mirar al banquillo y pedir el cambio después de tocarse. Con muestras de dolor, la parte posterior de la pierna. Será sometido a pruebas para determinar si hay algún percance, pero parece ser solo un susto. En cualquier caso, y a la espera de que Pedri deje buenas noticias, merece la pena destacar que, aunque estuvo muy acertado a lo largo del partido, su ímpetu y dominio desde el centro del campo no fueron suficientes para superar a los bilbaínos en San Mames. Pero vaya que lo intentó. Fue él precisamente quien forzó la prórroga en la última jugada del tiempo reglamentario, minutos después de que el Athletic pusiera el 2-1. El de Tegueste cazó un balón en el área tras un rechace, la enchufó y clavó en la red de Ajir Rezabala. El ex de los Palmas asumió más responsabilidad en la circulación del balón y se encargó en todo momento de mejorar el contexto del equipo. Asimismo, San Mames demostró que puede ser un líder silencioso para el equipo culé, sobre todo en partidos que se estancan tan fácilmente como contra el Athletic. Una buena noticia entre todos los mazazos para el Barça es que Pedri ha demostrado tener buena química con Ferran Torres en el campo, seguramente por su relación en la selección de España. Bien, esta información tiene que ver con el enésimo golpe al Barça. Se confirma, se confirma una nueva lesión de Ansu Fati. Conózcalo a continuación y por supuesto comente debajo de este video en Objetivo Gol. Siempre puede ser peor para los culés. El FC Barcelona sigue siendo víctima de las lesiones y Ansu Fati parece llevarse la peor parte. El canterano está viviendo una completa pesadilla en esta temporada y parece que no habrá muchos cambios. Este jueves, en los octavos de final de la Copa del Rey, ha regresado a la enfermería. El canterano ingresó en la segunda parte el partido de San Mames para reemplazar a Ferran Hudla, pero tuvo que marcharse en el comienzo de la prórroga por molestias físicas. 35 minutos después de su ingreso, salió al terreno de juego entre lágrimas y encendiendo las alarmas. Después de los 100 minutos en el reloj del partido y en el tramo más apagado del encuentro, Ansu Fati sintió un pinchazo y pidió el cambio de inmediato. El club ha confirmado la lesión del futbolista azulgrana. El jugador del primer equipo, Ansu Fati, tiene una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión, escribió el Barcelona en un comunicado médico tras el partido en San Mames. Es una situación que podría ser más grave de lo esperado y mantendría algunas semanas fuera de acción. Al menos cuatro si hay buena suerte. Un golpe durísimo para un Barça que estaba recuperando de a poco todos sus efectivos en la delantera y que además se ha quedado sin Ousmane Dembélé como alternativa para la ofensiva. De confirmarse su nueva dolencia física sería la cuarta lesión del 10 azulgrana en esta temporada. Su progresión ha quedado totalmente eclipsada por los mazazos físicos. Hay que recordar que Ansu regresó a la acción tras dos meses fuera hace una semana contra el Real Madrid y había cuajado una buena media hora. Ahora, salvo sorpresa, tocará comenzar desde cero. El Barça está pendiente de un primer parte médico. Y bien, nuestra tercera nota es la que tiene que ver con la monumental rajada de Stoikov a Dembélé. Si señor, le dijo, vete del Barça y deja de manchar el escudo. Vamos con los detalles. Y la situación de Ousmane Dembélé en el Barça se ha complicado en las últimas horas. Tras la no convocatoria de Xavi Hernández para el partido de Copa ante el Athletic y el duro mensaje de Matteo Alemany, en el que se afirmó que había que encontrar una salida lo antes posible, el futbolista francés se quiso defender a través de un mensaje en su Instagram, cansado de todos los rumores y las informaciones que habían aparecido sobre su futuro en el club azulgrana. El último que se ha querido pronunciar sobre la situación del futbolista francés ha sido Risto Stoikov, que en TUDN ha disparado contra la actitud del atacante azulgrana de quien ha destacado el hecho de haber jugado 20 partidos enteros desde que llegó al Barça. Risto a Dembélé le dijo lo siguiente Yo me impliqué como extranjero en saber lo que era el Barça, tú nunca lo has hecho. Con un contundente en mi época no hubiese ni limpiado las botas. El exfutbolista búlgaro ha recordado su etapa en el club azulgrana y la distinta que ha sido la de Dembélé. Yo me impliqué como extranjero para saber lo que era el Barça. Sabía sobre Kuala, Carrasco, Kranck, Leinecker, Vaquero, Salinas. Sabía la historia del Barcelona y tú jamás entendiste lo que es el Barça. Te lo dice alguien que jugó en la misma posición. Nunca te implicaste en saber quién había jugado en la historia del club en esa posición. Afirmó un enfadado Stoikov. No manches el escudo. Da gracias por haber estado cuatro años y medio engañando a la gente. Además, el mítico 8 azulgrana fue más allá y le pidió al francés que abandone de manera inmediata al club. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo. Vete y da gracias por haber estado cuatro años y medio engañando a la gente, haciendo ver que sabes jugar fútbol. Si no te gusta Barcelona, muchas gracias y adiós. Por último, Stoikov también tuvo palabras hacia Joan Laporta y Xavi Hernández. Al presidente azulgrana le pidió que le abriese la puerta y que se vaya. Mientras que el entrenador agarense le agradeció el hecho de haber decidido dejar de contar con Dembélé. Xavi, aplaudo que no lo lleves convocado. El vestuario y el club, con 121 años de historia, merecen respeto. Y si no respeta ni a nuestro club, ni a nuestro escudo, fuera. Concluyó. Y para cerrar, tenemos una nota que nos dice que Jordi Alba y su autocrítica dice, soy el primero que tiene que recapacitar. Vamos con los detalles aquí en Objetivo Gol. Uno de los jugadores que salió señalado este jueves de la Catedral fue Jordi Alba, que salió en la foto del primer gol de Moniain al no poder frenar a Nico Williams. Un dolor de muelas para el lateral azulgrana durante todo el choque. Al finalizar el duelo frente a los Leones, el del Barcelona atendió a los medios oficiales del club y admitió que el equipo debe mejorar, pero él también. En la prórroga hemos competido bien. En la primera parte hemos estado un poco flojos. Nos toca esta cruz y es una lástima. Creo que hemos hecho un muy buen partido, pero es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas. Tenemos que atacar mejor, tener más posesión y no tener esas transiciones en contra que nos hacen mucho daño. La actitud ha sido buena y es una pena que se escape esta oportunidad. Tenemos que recapacitar. Yo el primero y a seguir dijo, tenemos que seguir trabajando, las palabras sobran, tenemos que hacer las cosas bien y mejorar. Pienso que el camino está siendo muy positivo con Xavi y el staff, pero está siendo un año difícil. Con muchos jugadores nuevos, las ganas y la calidad siempre están allí. Está siendo un año muy difícil a nivel individual y a nivel colectivo. Los que llevamos más tiempo tenemos que tirar del carro, ya sea dentro del campo o fuera, y animar a los jóvenes que al final son los que le quedan más años, siguió. Para terminar, alabó a Ferran Torres y lo felicitó por su estreno como goleador en el Barça. Sabemos de su calidad, ha sido un gran gol y seguro que nos ayudará muchísimo, pero al final lo que importa son las victorias y no están llegando. Tenemos que mejorar y que vengan las victorias. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!